Hola chicos, ¿cómo están? Soy Yo Andi Saturno, bienvenidos nuevamente a Jueves de Limón, un espacio que tengo dentro de este canal para que hablemos sobre cositas completamente distintas a la moda de la belleza. El día de hoy voy a estar reaccionando a un grupo que me sugirieron muchos de ustedes que se llama BTS. A mí me encanta el K-Pop, sin embargo no conocía a BTS. Y el día de hoy voy a estar reaccionando por primera vez a este grupo. Jueves de Limón con Andi Saturno. Recuerden chicos que al final de este video vamos a tener el Top 10 Rank y Saturniano donde saludo a Boris de ustedes. Así que quédate hasta el final para que descubras si te salude. Sin más preámbulos chicos voy a empezar a reaccionar a un video que se llama DNA. Vamos a ver qué tal nos va. Ok, está bastante bien los looks. Me encanta todo lo que tenga que ver con la moda coreana. Y estos chicos en serio que saben vestirse. Me encanta el colorido. El color de cabello me encanta. ¡Fenomenal! Ahora voy a reaccionar a un video que se llama Mic Drop en colaboración con el DJ Steve. O aquí, que me encanta este DJ. Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Wow, el cambio de escenario me encantó. Me encanta el look con el estampado militar. Me parece súper creativo. Wow. 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 ¡La coreografía! ¡Oh my God! ¡Súper, súper sexy! Y finalmente voy a reaccionar a un video que se llama Fake Love. Hasta el momento me han cantado BTS y pues bueno, todo lo que tienen que ofrecer a nivel de videos musicales. Vamos a ver qué tal me va. ¡Oh my God! El fondo. Me encanta esa chaqueta con el estampado de cebra. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La chaqueta roja con la camisa de estampado de cebra. ¡Wow! 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 Me encantan sus cabellos. Yo quiero tener el cabello así, ¿ok? Yo quiero tener el cabello así. También me quiero poner pendientes. ¡Wow! Me encanta la habitación llena de joquete. ¡Wow! La coreografía. Me encantó, me fascinó. Yo creo que esta es mi canción favorita, Fake Love. Hasta el momento me fascina. Ok chicos, llegó la hora del Top 10 Recky Saturnian, donde saludo a varios de ustedes. Chicos, gracias por su preferencia, gracias por su amor y su incondicionalidad. Aquí los voy a saludar a algunos de ustedes, que me pidieron saludarlos en el último Jueves de Limón. Si quieren que los salude para el próximo Jueves de Limón, deja tu nombre y tu ciudad aquí abajito en los comentarios. Un saludo para Vladimir Maciel, para José Emilio Aguilar, para John Chambi, para Jared Bautista. Para Janet Blanco, para Alex King, para Alex Escamilla, para Fernando Ortega, para Joan Elizalde, para Alejandro Jackson, para Julio Andrés Casallas, para Jean-Pierre Bonifacio, para Paul Ezequiel de Monte, para Santi Gómez, para Jesús Ricardo Delgado, para Oscar Francisco Escalante, para Ibnia Lenny Condori y para Raúl Valverde. Gracias, gracias, gracias. Como ya es tradición, chicos, tengo una pregunta para todos ustedes y la pregunta de este video es, ¿cuál es tu agrupación o cantante favorito de K-Pop? Por favor, déjame tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Ok, chicos, nuevamente muchísimas gracias por ver este Jueves de Limón y como siempre les digo, espero que el universo conspire a tu favor. ¡Suscríbete al canal!